La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Guajira, en atención a esta semana de receso y a este puente festivo, se encuentra adelantando actividades de prevención, donde se han dispuesto de siete áreas de prevención en todos los ejes viales del departamento. Se han desarrollado actividades de campañas didácticas de Abrázate a la Vida, donde sensibilizamos a todos nuestros actores viales del buen comportamiento al volante y del respeto por las normas de tránsito. En cuanto a movilidad, se han movilizado más de 67.000 vehículos en todas las carreteras de nuestro departamento, logrando un aumento del 10%. De igual forma, se han realizado 483 órdenes de comparendo, donde tenemos como infracciones más recurrentes el no tener licencia de conducción, no tener la revisión tecnomecánica y no contar con el seguro obligatorio. De igual forma, se han sensibilizado más de 1.800 personas por el respeto de las normas de tránsito. Gracias por ver el video.